Hola hijo, llegaste temprano. Hola pastor, ¿cómo estás? Menos mal, menos mal. ¿Tú sabes lo que dicen? Al que madruga Dios le ayuda. Mira, hoy lo que vamos a hacer, te vamos a echar todo el día a día pastoral. ¿Por qué esto no es llegar y pastorear? No, 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 si tienes un grado de complejidad. Aquí el demonio siempre se quiere oponer. No se lo vamos a permitir. Esta es la ruta que vamos a hacer hoy. ¿Cuál pastor? Esta de acá. Vamos a partir acá. Vamos a hacer todo el seguimiento. Vamos a ir a hacer visitación. Chao Vicente. Cuídate varón. Vamos a echarle benzina, hijo, ya. ¿Por qué hay que dar hartas vueltas? Puta que está cara la benzina, no puede ser. ¡Sin vergüenza! Mira cómo me tenés la benzina. Ese es tu presidente, po. El Boric. El merluso, ¿qué le dicen? Nos tiene la patada en el país. Aquí entre no, yo voté por él. Le dije a toda la iglesia que era rechazo. Nunca fui rechazo. Siempre he sido comunista, hijo. Pero este nos estafó a todos. Nos mintió a medio Chile. ¡Sale, cuidado! Eso se pasa en The Biff. Nos tienen todo caro en el país. Todo caro. La benzina, cara. El aceite, caro. Hasta las cariñosas me subieron, hijo. Guillermo. 10 de 93, por favor. Póngale, hijo. Guillermito. Siempre vengo para acá. El otro día me dejó estacionar gratis acá. Hay que mojarlo esto, si no, no se mueven. Oye, no te durmáis, no te durmáis. Oh, mírate ya, mírate ya, mírate ya. Señor mío y Dios mío. Mira, las tendría en la iglesia y yo todas esas. Hijo, yo antes era misionero, te digo el tiro. Llamado misionero. Siempre tenía una carga por esas almitas yo. Hermano, Guillermo, ayúdeme con el de atrás también, por favor. Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Está la panquera ahí. Ah, ya, ya. No se preocupe. Tome, Guillermito. Tome. ¿Tienes que ser contento o la bomba usted? Siempre, siempre voy contento con usted. Ahí que Dios me lo bendiga. Me carga este viejo. Siempre trato de hacerle la pata para conseguir algo, pero hasta acá. Siempre me gusten con buena música, hijo. Eso siempre recuerde. Yo tengo una mañana, otra. Se me seca la garganta, hijo. Por esto, la primavera llegó a la alergia. Siempre hay que andar listo. Pásame el de esta puerta por ahí, me lo buscáis. Pero bastarse, usted no puede tomar. ¿Cómo que no se puede? Hijo, yo no me rijo por las leyes terrenales. Esas son leyes para ustedes. Yo me rijo por las leyes del cielo, hijo. Déjate pasar a la yuta, déjate pasar a la yuta. Pasa, pasa nomás. Picao, bendiciones. Son hermanos, casi siempre los carabineros son hermanos. ¿Me he tirado las patitas, hijo? Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé. Siempre que hay nariz, vamos a ver, no eres de Dios. Este autito es rendidor, 1.0. De hecho, me da como 18 kilómetros por litro de ciudad. Y este no me lo compré, pues ese es el mazo de testimonio. Este me lo ofrendaron a mí. ¿A todo esto me guardaste la boleta de la copé? ¿Qué tengo que rendirla a la iglesia, hijo? Esas no las pago yo. ¿Qué andas mirando, sapo? ¿Qué andas mirando? ¿Acaso nunca he visto adorar? Así es la persecución de la iglesia, hijo. Siempre me andan persiguiendo, ¿no? Uno ya no puede expresar su fe tranquilo. Deja pasar, deja pasar, deja pasar. Va a pasar tu pastor. Esa autoridad, hijo, usted tiene que pasar nomás, le tira el auto. Esta gente tiene que aprender que tiene que someterse. Cuando alguien es superior espiritualmente, tiene que someterse la gente. Andan ahí pajaroneando, tienen que estar atentos en el manejo, no sé quién les dio la licencia. ¿Son estos extranjeros, hijo? Chuta, atropelló un perro. Se me atravesó, ¿por qué querés que le haga? ¿Qué le andáis pitando a tu pastor, Perkin? Perkin del diablo. Hace para la segunda, fue a bajar. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? ¡Bájate, po! ¡Bájate! No le voy a hacer eso a tu pastor. Esos perros fornicarios, yo los vi el otro día. Sin haberse casado, métale fornicando, hijo. ¿Cómo hemos llegado como sociedad? Yo voy a tener a mi perro virgen hasta el matrimonio. Voy a poner una cristiana mejor, hijo, porque ya vamos llegando. Hay que llegar. Hay que llegar detonado, hay que llegar maldito, bendecido. Jesús, mi fiel amigo. Ya vamos a ir a bendecir.